¿Qué ha pasado en el 2019? ¿Qué no ha pasado? Hay que decir, la verdad tendremos a continuación en nuestro informe especial los hitos que marcaron este año que se va. La turbulencia política en el 2019 llevó a los últimos cuatro expresidentes a afrontar la justicia. Dos de ellos incluso purgaron prisión en el Perú. Otro comparece ante jueces norteamericanos por un pedido de extradición, mientras que el último decidió que la historia lo juzgara. También una excandidata que no terminó una carcelería preventiva y se dio liberada gracias al TC en medio de una novelesca historia de amor y de hambre. Keiko Sofía Fujimori Guchi abandonó el penal anexo de mujeres el 29 de noviembre cerca de las 9 de la noche después de 394 días en prisión. Su esposo Marquito venía cumpliendo 18 días de huelga de hambre y asegura que no comió nada durante esos días. El Tribunal Constitucional ha corregido un gran daño que se nos ha hecho. Que la resolución que escarceló a Keiko Fujimori Guchi no es legítima. El Tribunal Constitucional, con cuatro votos a favor, declaró fundado de un habeas corpus que postulaba de excesiva la prisión preventiva, además que criticaba todos los fundamentos de la Fiscalía. En todos sus tuits y cartas, Fujimori Guchi defendió su inocencia al mismo tiempo que la Fiscalía encabezada por José Domingo Pérez reunía mes tras mes nuevas evidencias. Nuevas pruebas en la ampliación de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular llevaría a que el equipo especial Vallato vuelva a pedir prisión preventiva contra ella. ¿Algún comentario sobre el caso Dobredor en Perú? ¿Algo que quiera lograr? ¿Tú eres periodista o qué? ¿Tú eres periodista o qué? No, no soy periodista. Sobre el expresidente Alejandro Toledo pesa una orden de extradición por el caso Odebrecht, 31 millones de dólares que el exmandatario habría recibido a través de testaferros por la concesión de la carretera interoceánica firmada durante su gobierno. Nadie es propieta de su propia fiesta. El 16 de julio Toledo fue arrestado por mandato de extradición de los Estados Unidos. La decisión del juez Thomas Hickson de la Corte del Distrito Norte de California consideró el riesgo de fuga como el principal argumento de la Fiscalía Federal. Un mes después, también fue declarado infundado un intento de habeas corpus para anular el pedido del gobierno peruano de declarar procedente la extradición. Si me dicen que tengo libertad para entrar y salir y que cuando me necesitan, me citan, yo regreso. Pero la debacle del exlíder de la Chacana empezó en junio cuando la Fiscalía pidió 16 años de cárcel en su contra por el caso de Coteva, una pena que incluye a su esposa, Elian Carr. Los gringos tienen plata, yo no. Hasta hace poco menos de dos años, Pedro Pablo Kuczynski gobernaba el Perú. Su renuncia, las posteriores investigaciones y un mandato de detención preliminar pusieron en jaque no solo su trayectoria política, también su salud. No soy corrupto, absolutamente claro. No, 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 no. En abril, el tercer juzgado de investigación preparatoria en delitos de corrupción de funcionarios dispuso detención preliminar por 10 días contra Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos. Las transferencias de dinero de la constructora brasileña a empresas relacionadas a PPK fueron los elementos que llevaron al equipo especial a Vallato a iniciar las pesquisas. Pagué mis impuestos el 21 de marzo, el día en que fui forzado a renunciar a la presidencia de la República. Se pagaron y la UIF los puso como una transacción sospechosa. ¡Qué vergüenza le digo! Pocos días después, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 36 meses, lo que lo llevó a problemas de salud que hasta estos días lo tiene en una situación delicada. Es por ello que un mes después, las medidas carcelarias variaron a una domiciliaria. Ningún documento, indicio no probado hasta el momento, me vincula con ningún tema y puedo decirles que yo para robar no nací. Las sospechas de haber sido el receptor final de más de 4 millones de dólares de Odebrecht a través de Miguel Atala, empresario textil y exdirectivo de Petro Perú, se incrementaban con las horas. La obra del Metro de Lima, construcción tan esperada por García, terminó siendo para la Fiscalía el eje de las investigaciones. Lo otro fueron también los aportes. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. Mientras a PPK le dictaban prisión preventiva, agentes de la Diviac, junto con fiscales Lavallato, intervenían en la casa del dos veces presidente del Perú a las 6 y 30 de la mañana del fatídico miércoles 17 de abril. Antes de ser detenido, García decidió acabar con su vida. Después se supo a través de la declaración de Luis Nava, exsecretario general de Palacio, durante su gobierno, que Jorge Barata le entregó entre el 2006 y el 2007 hasta seis loncheras con 60 mil dólares cada una, todas para el exmandatario. En mayo, el Ministerio Público desistió de un pedido de prisión preventiva contra un alto directivo de la empresa ICSA. Su colaboración a favor de declarar en contra de la entrega de coimas de la brasileña a distintos políticos, se sumó a la de otros empresarios como José Graña y Montero. Ellos también habrían aportado a la campaña fujimorista del 2011. Otro político en la mira es César Villanueva, ex-premier de Martín Vizcarra y ex-gobernador regional de San Martín. El último 11 de diciembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva por estar implicado en el pago de sobornos por la construcción de la carretera San José de Siza. Con las nuevas revelaciones de Jorge Barata, ex-superintendente de Odebrecht en el Perú, la Fiscalía pidió nuevamente prisión preventiva para Keiko Fujimori y los Humala en un año político y judicial sin precedentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!